Distancia Punto Recta Vamos a hacer una manera Que yo la veo muy rápida ¿Vale? Vamos a ver Si yo tengo un punto Y una recta La distancia Es la distancia que hay De aquí a aquí ¿Vale? O sea, en una perpendicular Esta no me vale, esta no me vale La distancia es esta ¿Vale? Al punto este La vamos a llamar A Este sería el punto A' Este punto es la proyección De este punto sobre esta recta ¿Vale? Entonces aquí te lo explican De dos maneras Te dicen Que la distancia Entre el punto A Y la recta R Es la distancia que hay Entre el punto A Y el punto A' Y su proyección sobre la recta Entonces aquí se lo maravillen De esta manera Yo te puedo hacer un plano Que sea perpendicular a la recta Y que pase por A ¿Vale? ¿Cómo sería ese plano? A ver si lo puedo dibujar en 3D Tengo un punto Tengo una recta ¿Cómo sería un plano perpendicular? A ver si me sale Si este es el punto de proyección Sería una cosa así Es que tiene que ser perpendicular a esta Sería una cosa así O sea Este plano Es perpendicular a la recta Si te fijas El vector normal Es el vector recto de la recta Que es lo que nos ayuda Y pasa por el punto A Y es fácil de sacar ¿Vale? Y el punto donde se corta El plano con la recta Es la proyección Entonces calculamos la distancia Entre estos dos puntos Y ya tenemos la distancia ¿Mmm? Vamos a ver un ejemplo Aquí te viene un ejemplo Y se calcula la distancia Entre el punto 5 Menos 1 6 Y la recta R Definida por X igual a 1 Menos 2 lambda Igual a menos lambda Y Z igual a 5 más lambda ¿Vale? Entonces lo que tengo que hacer Es el plano pi Que tiene el vector normal El vector director de la recta Que sería el Menos 2 Menos 1 Y que pasa por el punto Este ¿Vale? ¿Cómo sería? Sería Menos 2 Luego voy a cambiar los signos ¿Vale? Voy a poner Más 2 Más 2 más 1 Menos 1 Sería 2 por X menos 5 Más y más 1 Menos 1 por Z menos 6 Igual a 0 Igual a 0 Me quedaría 2X menos 10 Más y más 1 Menos Z más 6 Igual a 0 Y 2X más Y Menos Z Menos 3 Igual a 0 ¿Vale? Y ahora ¿Cómo calculo El punto de corte? Esto es nuevo también Más divertido Punto de corte De recta y plano Podríamos hacer un sistema Pero es más largo que esto Por parámetro Vamos a ver Yo sé que en el punto de corte Y plano por parámetro Yo sé que esta recta Está definida por esto ¿Vale? Entonces si yo sustituyo ¿Qué? Por parámetro No, por parámetro Con un parámetro vale Si yo sustituyo Esta La ecuación de la recta Aquí Me tiene que dar Entonces de ahí saco lambda Es mucho más rápido Que hace un sistema Esto sería 2X 2 por 1 Menos 2 lambda Más i Menos lambda Menos z Menos 5 Menos lambda Menos 3 Igual a 0 Esto sería 2 Menos 4 lambda Menos lambda Menos 5 Menos lambda Menos 3 Igual a 0 Menos 4 lambda Menos lambda Menos lambda Menos lambda Es menos 6 lambda Menos 6 lambda 2 Menos 3 Menos 6 Igual a 0 Así que lambda Es menos 1 ¿Vale? Si lambda Es menos 1 El punto donde se cortan es X X igual a 3 Igual a Menos lambda 1 Y z Igual a 5 Menos lambda 4 Y ya solo tendré que calcular El punto La distancia que hay entre Este punto y este punto Este sería P' Según lo hemos llamado Y sería Como es la distancia entre Dos puntos Raíz cuadrada de 5 menos 3 Al cuadrado Más Menos 1 menos 1 Al cuadrado Más 6 menos 4 Al cuadrado Esto sería Raíz de 4 Más 4 Más 4 Raíz de 12 Que ya vamos a ponerlo bonito Podríamos poner 2 Raíz de 3 ¿Te ha gustado o no? Pues así no lo vamos a hacer siempre ¿Vale? Vamos a prender una